Queremos que el protagonista de esto que ustedes van a escuchar a continuación nos cuente cómo fue ese aterrizaje, porque de inmediato lo montaron al ring. Amaga Braille, a centro, a Tarragona, sale Mancilla, ¡cabezazo! ¡De manera increíble se lo perdió! ¡De manera increíble se lo perdió San Lorenzo con el cabezazo de Iraso! El arquero falló en la saltura... Lo estrelló en el poste. Pasó rozando ese poste. Pero, a ver, ¿cuántos entrenamientos hizo con San Lorenzo, Iraso? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bienvenido a Blog Deportivo. Hola, buenas tardes, Javier. ¿Cómo anda? No, pues no tuve ningún entrenamiento. Solo tuve examen en México y una charla en la noche con los compañeros y listo. ¿Y entonces qué le dijo el director técnico? Le dijo, mi equipo juega así, así, usted muévase, ¿cómo fue eso? No, pues cuando iba a ingresar, el profe me dio que me parara en punta y ya a jugar. E hiciera lo que sabía hacer y me divirtiera. Bueno, imagino, Diego, que debe haber sido para vos una alegría enorme las sensaciones que generaste en el hincha de San Lorenzo. Porque vos llevabas 24 horas en Argentina, pasaste la revisión médica, seguramente te entraste el fin de semana que San Lorenzo había recibido 4 goles contra Racing. Ayer el clima no era el mejor para debutar, porque cuando vos entraste en el segundo tiempo, el equipo perdía 1 a 0 y había mucho nerviosismo. ¿Cómo pudiste manejar todas esas sensaciones que probablemente no eran las más placenteras a la hora del debut, no? No, igual, desde que llegué, con todo el tema, los que trabajan en el club, me han atendido muy bien, me contaban todo sobre el club. Tengo compañeros muy cercanos, como el tema de Romaña, que jugó conmigo, hablé mucho con él antes, y me contaba de todo el plantel, lo lindo que eran los compañeros, cómo me iban a tratar los hinchas, y eso me motivó para llegar y prepararme mentalmente, porque físicamente venía entrenando, pero el fútbol acá es muy diferente. Llegó la hora que estaba con el grupo, la hora de la tarde, después de hacerme todos los exámenes, el equipo concentró, ya tuve una charla con algunos compañeros, hablé con el profe, me comentó que quería tenerme en el banco. Por ahí no pensé que me fuera a meter 45, dije, no, de pronto si me meten, me meterá 10, 15 minutos, lo que uno espera por ahí cuando uno llega. Pero se dio la oportunidad de jugar 45, porque igual el equipo iba perdiendo, y por ahí necesitábamos ese empuje de pelear y buscar más el partido. Y cuando llegué al estadio y cuando entré a calentar, la gente muy linda, me recibieron de una forma muy especial, todo el mundo aplaudiéndome, y me dieron esa motivación extra que por ahí necesita uno, igual cuando iba a ingresar también. Y eso lo motiva a uno como jugador, cuando el hincha por ahí, llegas nuevo y te recibe de esa forma, te da más motivación para entrar y luchar. Claro, se conectó rapidito. A propósito de esa entrada, Diego, el cabezazo en el vertical, lo cogió forzado, no le pudo dar pleno. ¿Cómo fue esa acción? Cuando Braida levanta el centro, yo veo que el arquero sale y choca con el compañero, pero cuando voy a cabecear, el central de estudiante me jala la camisa hacia atrás. Entonces me coge un poco cayéndome y no puedo cabecear de pleno la pelota, por eso se va un poco al costado. Ahí se ve en el video, ni la revisaron, pero igual es el fútbol argentino, acá nos pitan esas cosas. Era penal. Por ahí si hubiera sido en Colombia, lo pitan. Porque él me jala de la camisa y me tira hacia atrás y eso hace que no pueda cabecear bien. Diego, ¿tu hubo alguna charla previa con los colombianos que hacen parte de San Lorenzo, Sánchez y compañía? Sí, claro, hablé mucho con Romaña, con Sánchez, con Nicolás. Me contaba un poco del club, por ahí hablé mucho con Sánchez, que es más veterano y me decía qué le gustaba al hincha, cuál era la identidad del equipo, cómo se tenía que jugar, el fútbol argentino, qué era lo más importante y creo que por ahí eso me motivó más y pude entrar y hacer las cosas bien. Ya, pero le dijo específicamente en ataque qué era lo que le recomendaban sabiendo que no había tenido ni una sola práctica. Sí, claro, me dijo que más que todo acá en el fútbol argentino y más que todo en San Lorenzo le gusta a la gente y el equipo es de ir a pelear, de ir con todo, ir, chocar, meter y pelear todas las pelotas como si fuera la última. Y eso fue un poco de lo que pude entrar a hacer. Diego, y tremendo debut, aquí tenemos los números, a ver, 45 minutos jugados, 17 toques, 5 pases de 5, completados, remates al arco 4, chances creadas 1 y duelos 11, ganaste 7 de 11, 63% de efectividad. Pero bueno, la pregunta es, ¿ya buscó dónde vivir o fue directo a la cancha? No, nada, llegué, estaba en el hotel, llegué, llegué, llegué a las maletas, me tocó hacer exámenes y el otro día al partido. Diego, cuando termina el partido viene la retroalimentación, ya nos dijo que fue lo que le dijo el técnico apenas iba a saltar al terreno de juego que se divirtiera, pero después el análisis que le hizo ya tuvo la posibilidad de hablar con él y ¿cómo lo evaluó? No, pues el profe después del partido me felicitó, que muy bien por el esfuerzo, porque para nadie es un secreto que cuando entré se cambió el ritmo del partido, se cambió la intensidad con la que atacamos y estaba feliz, feliz porque pude entrar bien, pude hacer las cosas bien y estaba satisfecho. Sabe que por ahí con más entrenamientos, con más tiempo voy a hacer mucho más. Bueno, cumplió, él llegó ayer de Colombia, tuvo un día, un tanto digamos frenético, tuvo que firmar el contrato, ir a hacer la revisación médica, pero bueno, descansó bien, él es un jugador que vino bien entrenado, que no es un detalle menor, él hizo la pretemporada con Tolima y jugó los primeros cuatro partidos con Tolima. Es el caso diferente de otros jugadores que llegaron con anterioridad sin entrenar y sin jugar. Entonces hoy respondió bien, un buen delantero. Estamos aquí hablando de cómo entró a batallar, impresiona a cualquiera. Al choque con todos los agujeros. Los que tuvo Diego, todos rebotaron contra usted. Todos rebotaban, claro, todos rebotaban, exactamente. Era también parte de la indicación, ¿cierto? Aquí se lucha, aquí se corre, aquí se mete. No, pues claro. Sí, claro, y fue algo impresionante, porque cuando ingresé, iniciando el segundo tiempo, cuando me paro para iniciar el segundo, me hizo un compañero de estudiantes, bienvenido al fútbol, donde tienes que chocar y te van a pegar siempre. Pero no saben con quién se están metiendo. ¿Quién fue ese compañero? ¿Cetreo? ¿Algún colombiano? No, no, fue un argentino que estaba ahí al lado mío. Lo primero que me dijo fue eso, bienvenido al fútbol, donde se pega por todo. Y ya, eso me mentalizó a ir a cada pelota. Y lo sembró. Diego, ¿cómo te sentiste jugando con otros dos centros delanteros? ¿Te había pasado alguna vez? Ayer se dio el detalle que el capitán Vareiro siguió en la cancha, entraste vos en el segundo tiempo, y también entró en el segundo tiempo Tarragona, tres centros delanteros, tres números nueve, y se jugaron bien. La verdad que se potenciaron y el equipo mejoró con la presencia de ustedes tres. ¿Te había pasado alguna vez jugar con otros dos colegas en la misma posición? Había jugado con uno, dos delanteros, que es lo normal. Pero ya los tres es prácticamente imposible, que tiene que ser una situación muy por ahí, que el equipo lo necesite mucho para jugar los tres. Pero gracias a Dios y a los compañeros que tengo, nos acoplamos muy bien. Lo hicimos muy buen trabajo. Nunca nos estorbamos los espacios. Siempre buscábamos un espacio libre y acompañábamos todas las jugadas. Cuando el uno peleaba arriba, los otros dos buscábamos el balón. Y por ahí creamos varias opciones los tres y nos sentimos cómodos. Muy bien, Diego, la última vez que lo entrevistamos, hizo tres goles con el Deportes Tolima. Fue noticia aquí en el Fútbol Profesional Colombiano. Pero estoy leyendo un titular que me llama mucho la atención. Diego Erazo, en el periódico, en el diario Olé. Diego Erazo, luego de su debut en San Lorenzo. Escuche lo del Lukaku Colombiano. Lukaku Colombiano. Qué bueno. Así está titulado. Lukaku. Lukaku Colombiano. ¿Cómo le cae? Lukaku Colombiano. No, pues ya todos acá los hinchas, los periodistas me dicen así. Sí, igual para mí es normal. ¿Le gusta? Sí, igual Lukaku es un jugador que siempre me ha gustado en forma de juego y no tengo problemas con eso. Ah, sí, está por encima del bien y del mal en ese sentido. Es que son maneras muy de los periodistas. Mire que llegó en su momento Carrascal a Argentina y hablaban del Neymar Colombiano. Del Neymar, sí, sí. Con River. Sí, sí. Ahora llega... No, pero no a todos les gusta. No, claro. Mire, Diego, porque es fresco, pero no a todos les gusta. La coge suave. Bueno, y hay jugadores a los que le queda ese apodo. Profesor Comezaña, ¿cómo vio el debut de su pupilo en Independiente Medellín ahora con San Lorenzo? Simplemente fenomenal. Ah, qué bien. Fenomenal, sí, señor. Ah, muy bien. Esa es la palabra que lo describe todo. Profesor Leonel, ¿cómo vio? ¿Usted también lo tuvo en Medellín, sí, Leonel? Sí, papito, claro. ¿Y cómo lo vio? Fenomenal. Fenomenal. Fenomenal, papito. Ah, fenomenal. De acuerdo. Profesor Ganero, ¿usted lo tuvo en Millonarios? Claro que sí, claro que sí, también lo estuve mirando. Fenomenal. Fenomenal. Fenomenal, sí. ¿Cuál fue el puntaje que le pusieron, Juan Camilo, a Erazo? La calificación que las aplicaciones le han dado al debutante ayer con la camiseta de San Lorenzo de Almagro. Déjenme que aquí lo tengo en el partido que terminó 1-1. La calificación final para Erazo fue de 7.1. 7.1. No menor. Fenomenal. Fenomenal. Sí, fenomenal para arrancar. Yo le digo algo, don Javi. Sí. Le digo algo, don Javi. San Lorenzo es un equipo que por ahora no ganó en el campeonato, pero lo que más alarmaba a sus hinchas es que en los cuatro partidos previos casi no había generado situaciones de peligro, había marcado un solo gol. Ayer, desde que entró Lukaku Erazo en el segundo tiempo, generaron siete situaciones de peligro en un tiempo. Hoy la prensa argentina habla de los mejores 45 minutos de San Lorenzo en el campeonato y justo coincidieron con el ingreso de Diego. Así que felicitaciones para él porque no era sencillo el panorama. Bueno, ahí tiene pues Diego, ¿eh? Fenomenal. No, igual no era fácil por todo lo que venía. No, eso es llegar uno a la cancha ahí mismo. ¿Entrega inmediata? Eso parecía un guerrazo. Sí, sí, sí. Diez horas prácticamente de vuelo con las escalas y no, llegar, jugar, era difícil, pero uno siempre se prepara para eso y si le toca, toca moler. Ajá, esa es la actitud, esa es la actitud. Diego, pues nos alegra mucho y en especial nuestra gratitud porque sabemos que en este momento usted está en una época, era uno con el periódico. Ahora, cuando uno iba al QDJ, ¿se acuerda? Que salía en el periódico El Correo cuando uno buscaba apartamento. Buscaba a Buenel Heraldo. Clasificado, 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 clasificado. Él ya tiene otra manera distinta de ir a buscar, pero ha estado en estas últimas horas buscando dónde vivir y nos ha hecho esa excepción de regalarnos estos minutos para compartir con los oyentes de Blog Deportivo en el país la experiencia de hoy que, insisto, no es común en el fútbol mundial. No es común en el fútbol mundial que un jugador llegue, no haga ningún entrenamiento y vaya a un partido de primera división. Y que la resuelva bien. Y le vaya bien como aconteció. Así que un abrazo, Diego, y muchos éxitos. Muchas cosas buenas le van a pasar con esa actitud que usted mantiene. Lukaku. Amén, amén. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un fuerte abrazo a todos. Muy amable. Gracias. Diego Erazo. Ahí lo tiene.